por lo menos esa noche del bodrio no puedo rendirme el talento tampoco 5, 4, 3, 2 bueno estamos acá con Teresa Arboleda y su hija Teresa María me encanta tenerlos acá realmente pues para mí un gusto para Marileteve y también obviamente para revista Mariela mi querida Teresita, gracias Mariela primero gracias por haberme invitado por prepararme todo esto ponerme con gente tan profesional déjame decirte que tienes un equipo de primera todos son simpáticos, buenos, te hacen lucir bien ya van a ver las fotos ahora que somos compañeras de la universidad de hecho comentábamos que otra amiga nuestra es mucho más, digamos, guardada por decirlo de alguna manera muy leire, bien comportada exacto, pero tú te das, tú conversas si tienes que discutir, discutes y no es la imagen que normalmente pero no voy a discutir si tú hablas bastante ¿tienes enamorada? ¿verdad? ¿yo? no ¿nunca has tenido? sí, sí he tenido ¿pero de España o de acá? de acá ¿y ya lo olvidaste? no, no lo olvidé ¿por qué me preguntes algo? no lo has olvidado ¿todavía te gusta? todavía tienes fotos en el cuarto ¿con piel? ¿qué es eso? ¿qué es esa maría? ¡ay, no me notélo! ¡ay, no me notélo! ¡ay, no me notélo! así a niños no hay así les gusta típica suegra que está más enamorada del novio que la propia hija ¡ay, Dios mío! exacto, exacto ¡oh! Teresita, ¿son buena gente? son buenísimas ¿son tus tías todas? sí, son como mis mamás ¿ah, sí? sí sí alguna más que otra porque tal vez tienen un afín más con cierta afineada ¿y no te gusta ninguno de los hijos de ella? ¿no? no, 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 no son mis primos o sea, por ahí no va la cosa no, ellas dicen que somos primos del alma ¡ay, qué bonita! somos la familia del alma la familia comienza sabiendo por qué y dónde vas y no sé, siempre me pareció como que lo que mi mamá estaba haciendo era no sé, como que vivir más como en la otra te quedabas en la casa haciendo cosas muy aunque ese es el sueño de ella creo que no quiere quiero que quiere quedarse solo cuidando a los nietos claro, claro que todavía no tiene nietos ni creo que vaya a tener por mucho tiempo sí, tampoco no, no, no esa es una de las cosas que a mí yo me di cuenta rapidito tú, de ti es que eres picada tú eres picada un poquito un poquito sí, claro ah, no no ¡Gracias!